Si quieren batirle, la intenta sacar pero sigue el peligro Paseo horroroso, que pensaría Guardiola Ojo peligro, 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 sale a por la pelota Jordi Alba Cuidado que el Barça organiza un ataque De Jong Abumellar Gol, 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 este podría ser el tanto del título Si señor, con este resultado serían campeones, más les vale no encajar Ahí lo pueden ver de nuevo Este tanque inaugura el marcador, recuerden 1-0 Juli Bali, recupera el balón Y logra salvarla Fuera, Chapo por el defensa Jordi Alba Su empeño obtiene recompensa Ese pase filtrado llevaba demasiada fuerza Jordi Alba Abumellan Ese pase al hueco puede hacer daño Bloquea el disparo Mertens Jugará el equipo contrario Memphis Depay Que bien vio el desmarque y como le metió el balón a la espalda Y a veces los árbitros no se quitan el silbato de la boca ni para respirar Pero esta vez ha dejado seguir Si, Barolo Bien hecho, ¿no? Claro que bien hecho, es una muy buena decisión No se ve tiene ante nada Qué parada Salvador a vencer Stegen No, se coló en su propia portería Volviendo la repetición no hay dudas Gol en propia puerta Seguro que estará lamentándose por ellos Una sensación horrible Pero bueno, son cosas del fútbol Han conseguido el empate Y el partido se pone 1-1 Memphis Depay La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Madre mía, este tío tiene rayos X Se le marchó fuera Parecía que lo tenía hecho Buen tiro colocado Pero se ha empachado un poco apuntando Está muy presionado No logran mantener la bola Se acaba el peligro con ese despeje Va envenenada Ese disparo es tan flojo como yo Necesitan que les acompañe el espíritu rematador De Hugo Sánchez o de Batistuta Con un pelín de acierto Podrían ir por delante Se abren las opciones para la contra El balón cambia de dueño Cuidado que el Barça organiza el ataque Y la defensa ataca milagrosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido absolutamente providencial ¡Abu Mayar! ¡Y gol! ¡Y que les puede dar el título! Y los jugadores no saben Y mira como lo aceleran Pero ojo Que hay que mantener el marcador Esta jugada ha sido de las de Hombre, gracias Un balón que se convierte en letal Por un fallo garrafal del portero Y lógicamente el entrenador echando humo No es para menos Bien recuperado el cuero La bloca y evita segunda jugada ¡Fabian! Ojito que le corta en el pase Y puede en contra golpear Jordi Alba ¡Abu Mayar! Estira la pierna y recupera Lozano Más solo que la una con ese centro ¡Gol! 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 Este tanto podría retrasar el Aliro Como no se empiezan a marcar Van a tener que dejar la celebración para otro día Otra vez volvemos al empate Estamos disfrutando de un magnífico encuentro En el que ninguno de los dos equipos Consigue despegarse en el electrónico Tiene espacio para centrar Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Piedra Gumi Uno para uno Y el portero salva a su equipo Que parado ¡Qué espectacular Manolo! No era nada fácil El colegiado da por concluida la primera mitad El colegiado da el hockey El Nápoles juega Alves corta con seguridad ¡Aboumeyant! ¡No pueden fallar! La rechada pero sigue viva Es un milagro que esto siga empatado Pero no se lo tienen que agradecer a ningún santo Sino al portero Ahí tenemos a De Jong Frenkie De Jong Está merodeando el área rival En busca Supera líneas con facilidad ¡Gol! 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 Este podría ser el tanto del título ¡Sí señor! Con este resultado serían campeones ¡Más les vale no encajar! ¡Gol! 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 El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico ¡Gol! ¡Muerda! La saca el portero pero queda muerta El balón llega sin fuerza de las manos del portero Estará aliviado Paco Y que lo digas con lo que había sacado antes Habría sido muy cruel que esta jugada acabara el gol ¡Pierde el balón Piqué! ¡Ay! 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 ¡Qué puede empatar! ¡Gol! 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 Pues nada el título vuelve a estar en el aire Y lo tenían amarrado Pero este gol les pone en serios aprietos Presionar arriba puede dar sus frutos Y aquí tenemos la prueba de ello Mira, mira Manolo como le roban la cartera Y arman la jugada del gol De auténtico lujo A ver monstruo Si entrenamos los pases ¡Dios mío! El árbitro no quiere parar el juego ¡Qué listo estuvo Alba ganando el balón! Paco no te despistes Ahora que puede llegar el contraataque Pero la defensa ha estado de lujo Cialisque El Chucky pone la vida Está por el lateral No logran mantener la bola Abumellar Cuidado que el Barça organiza el ataque ¡Ojito con ese pase! Arqueado ¡Uy! No creo que esa fuera su intención Para nada Aunque su fallo se puede entender No es fácil enganchar bien una volea ¡Ay madre mía! Pero no la pierdas ahí ¡Peligro! ¡Peligro! La para pero sigue la jugada ¡Ay que pena! ¡Penita! ¡Pena con lo bien que lo había hecho! ¡Saque de puerta! ¡Fabian! ¡Sí señor Mertz en gran pase! ¡Que para donde Ter Steng en el alemán! ¡Ocupa toda la portería! ¡Cómo gritan en las gradas! ¡Quieren que su equipo se ponga por delante! ¡La bola le llega al guardameta con toda comodidad! ¡Peligro! Intercepta en la entrega de Piqué ¡Puede batir al meta! ¡Que para la salvadora de Ter Stegen! ¡Qué importante es que el portero pare esas para mantenerte dentro del partido siempre! ¡Ventaja bien aplicada! ¡Sigue jugando el Barça! ¡El árbitro pita la falta! ¡Y no permite que continúe el ataque! ¡A Bumellán! ¡Rebota en la madera! ¡Pero el peligro continúa! ¡Sigue habiendo peligro! ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! Bueno Manolo, lo importante para morir de por delante es tener ocasiones ¡Ellos han tenido una excelente! ¡Pero el palo no ha querido que entrara! ¡Como la vio a Bumellán! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡Gol en propia meta! ¡Oye monstruo que el gol hay que meterlo en la otra portería no es la tuya! ¡Hombre seguro que lo sabe! ¡Pero oye! ¡Estas cosas ocurren! Un gol en propia meta nunca es bienvenido ¡Pero mucho menos en este momento! ¡Vaya chasco! ¡Frenkie de John! ¡Y ahora Alves! ¡Busqued! ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡Busqued con el balón! ¡Busqued con la posesión! ¡Corta el ataque y se lleva la pelota! ¡De Joseph con el cuero! ¡Ya nos queda mucho tiempo y parece que este equipo puede conseguir hacerse con el título hoy mismo! ¡Tras el tremendo esfuerzo invertido! ¡Ojito con esta jugada! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ya están más cerca de ser campeón! ¡Ahora pueden respirar un poquito más tranquilos y desplegar su juego sin tanto nervio! ¡Aquí tenemos de nuevo el gol! ¡Qué bien ha superado al defensor! ¡Y cómo ha finalizado ese mano a mano! Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada, ha sido a lo bruto ¡Chutazo que no revienta la red de milagro! ¡Las defensas no han venido a 5-3! ¡Nada más pueden recortar diferencias! ¡Madre mía, ahora sí que es imposible que remonten después de lo que ha fallado! ¡Hombre, es que fallando ocasiones así es muy complicado! ¡Pique con el esférico! ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡Ya sabemos que los tifos y del Nápoles a ropa no se equipó como nadie! ¡Pero hoy tienen motivos para estar descontentos! ¡Parece que va a centrar! ¡Y el portero impide que le hagan otro gol! ¡Cuidadito, eh! ¡Porque este jugador no se va a rendir fácilmente! ¡El partido se detiene! ¡Y se va a producir un cambio! ¡Y ahí muere el córner! ¡No se detiene ante nada! ¡Impecable el gol de los azulgranas! Hay zonas en las que no puedes dormirte y una de esas es la defensa Si te despistas, sucede lo que acaba de pasar Gol en contra ¡Y ahí muere el gol de los azulgranas! ¡Y ahí muere el gol de los azulgranas! ¡Ya me está quedando ronco! ¡Qué más puede pasar! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡Viene el árbitro dando la ventaja con el equipo de la urana! ¡El Barça se lleva la victoria! Yo diría que han jugado uno de los mejores encuentros de la temporada Gran actuación y encima con goles y dando espectáculo ¡Suscríbete al canal!